Hola, ¿tienes un minuto? Hoy explico cómo gestionar tu marca personal si trabajas en una empresa. Esta semana he estado trabajando para una empresa global del sector financiero y esta cuestión apareció y por eso me ha parecido interesante desarrollarla en mi blog y podcast. Aunque la metodología a utilizar es la misma si trabajas para ti o para una empresa, hay sutiles diferencias. Para empezar, en una empresa el objetivo del personal branding es empoderar a las personas y al mismo tiempo a la marca corporativa. Lo quieras o no, si trabajas para una empresa eres embajador de su marca y por eso debes entender que representas a la marca a todas horas dentro y fuera del horario laboral. Cuando los valores personales y empresarial se alinean, se crea una sinergia poderosa. Las personas que sienten pasión por su trabajo y comparten los mismos valores que la marca de su empresa pueden amplificar el impacto de ambas marcas. Alinear los valores personales y empresariales facilita la autenticidad y atrae a clientes que valoran la transparencia y las prácticas éticas.